El ciclo escolar 2011-2012 terminará en el mes de julio como lo marca el calendario escolar. Así lo mencionó José Laguna Laguna, delegado de educación en la región Quinta Este. Esto luego de haberse dado la información de que en algunos lugares este ciclo acabaría antes del primero de julio. En este momento todos estamos conscientes de que el ciclo se culmina alrededor del día 6 de julio, independientemente de que las elecciones estén en la puerta. Si hay alguna situación en ese sentido, con toda puntualidad la estaremos haciendo llegar a ustedes como a los mismos supervisores y jefes de sector. Agregó que se están preparando para terminar dicho ciclo, así como para la realización de la prueba enlace a miles de estudiantes. No hay, no hay de ninguna manera un comunicado o una información extraoficial al menos que pudiera decirse que se adelanta el ciclo escolar. El término del ciclo escolar, no. Todos estamos trabajando igual y estamos culminando con nuestros dos, estaremos concluyendo con los 200 días hábiles que marca el calendario escolar. Laguna Laguna indicó si se llega a recibir la orden de terminar el ciclo antes de las elecciones, no afectaría el nada, pues seguirían trabajando. También estamos nosotros planeando de acuerdo primero a los planes y los programas vigentes y que esto de alguna manera también maneja la flexibilidad de los mismos. Sin embargo, no creo yo hasta ahorita que esto pudiera pasar. Son elecciones que no violentan el ejercicio de la educación y pues hasta este momento estoy yo pues ciertamente trabajando con los colegiados de supervisores y jefes de sector para llevar a cabo en buenos términos el final del ciclo escolar. Con imágenes de Luis Fuentes para Vianoticias, Blanca Mireles.